esta es la terapia de la mañana señoras y señores a esta hora como de costumbre martes y jueves ya estamos listos para darle paso a la más que saben temas de salud con nosotros la doctora Esther Pichardo buenos días doctora buenos días Ray saludos saludos a todos los que nos escuchan como siempre todos los martes oiga ayer le escuché a la a las diez de la mañana le escuché aquí mismo en la once sesenta en su programa claro claro siempre siempre educando a las personas sobre diferentes dolores diferentes causas de dolores y sobre todo siempre dejarles saber que siempre hay esperanza a poder vivir una vida más saludable con menos dolor para poder disfrutar de todas las cosas que se tienen verdad eso es eso me gustó también el 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 escuchar cuando entró con la canción de de funky y decir que hay cosas verdad que uno no le da gracias a dios por incluso por la salud que tiene aún los que están enfermos que puedan decir mira sabes que a lo mejor solamente tengo el 60 por ciento de mi salud le añado yo pero pero por lo menos tengo algo de salud y eso es importante hay que celebrarlo claro claro y tú sabes que es que de lo que uno más agradece más te llega si tú no tienes salud agradece la poca salud que tienes dale las gracias a dios por eso mire yo estaba yo estaba caminando doctora a esa hora haciendo mis ejercicios de la mañana y cuando usted dijo eso que de lo que más uno agradece uno más recibe yo empecé a agradecer en ese momento incluso por las cosas que todavía no tengo sí claro sí y tú sabes que yo hago eso yo hago eso y por eso digo no tiene la salud que quiere como quiera dar las gracias por la salud eso así en ese esa esa mentalidad de que de que pues mira con la ayuda del señor dar gracias por lo poquito que tiene que después se te va a dar mucho de eso verá entonces yo creo yo más bien que motivar la persona porque sabes que se dice tanto negativo afuera que de verdad mata la fe y cuando tú le matas la fe a alguien eso es como que imposible de de mejorar la situación porque no tienen esperanza no quieren trabajar para mejorar las cosas su salud o conseguir el trabajo que quieren o mejorar su 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 negocio o mejorar su relación con su familia con sus hijos y de esa manera este no se puede cuando la manera que se puede cuando uno dice yo quiero eso y voy a ser agradecido por eso desde ahora desde antes que lo tenga uno no puede matar la fe ni ni estar con los asesinos de la fe eso es porque qué bueno eso me encanta eso claro claro tener mucho cuidado de uno no matarle la fe a otra persona con las cosas que dice verdad que eso a veces se puede llevar a ese error sin la persona que darse cuenta eso así doctora y fíjense yo estoy viviendo aquí alguien no nos escribía y nos decía yo le doy gracias a dios porque el dolor de espalda que tengo me baja hasta la pierna y no a la cabeza porque no 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 soporta el dolor de cabeza yo digo ah pues espérate vamos a hablar de eso entonces el dolor de espalda que baja hasta la pierna doctora qué es eso mira mira hay algo importante que a mí me gustaría dejarles saber porque fíjate que hay uno de los errores comunes es que cuando se hay un dolor de espalda baja que va a la pierna a veces entonces le tomas un MRI al paciente y dice hay tienes un bulging death tienes un disco abultado o tienes un disco herniado eso es tu disco herniado y vamos a hacerte cirugía la persona se hace cirugía que es lo que me he estado pasando últimamente ahora que yo estoy viendo pacientes estoy esta semana y he estado las últimas dos semanas viendo pacientes en Hunter's Creek este me he dado cuenta de a veces cuando se diagnostica erróneamente lo que el paciente tiene lleva a un doctor tratar erróneamente la condición por lo tanto el paciente no tiene los resultados que está buscando me explico si la persona tiene ese disco herniado va y le dicen hay que necesitas hacerte la cirugía vamos a hacerte la cirugía se hace la cirugía y vienen para atrás conmigo me dicen mira doctora a mí me hicieron una cirugía pero eso a mí no me quitó ningún el dolor y cuando yo hago el análisis y hago mi evaluación me doy cuenta que el source lo que está causando la inflamación y el dolor hacia la pierna no era necesariamente el disco herniado sino que era una inflamación en la articulación del sacro con con la con la con la pelvis que eso se trata de una manera diferente verdad y se trata de una manera diferente porque es una articulación completamente diferente ya eso no está en la espina como tal eso está en la en la en la articulación de la peli con el último hueso de la espina entonces es un área completamente diferente usualmente la persona responde bien a a ciertas terapias es verdad que hay que hacerle alguna tratamientos antiinflamatorios en esa área es ponerse una faja que cubra no en la espalda baja como se lo ponen la mayoría de las personas pero que cubra la parte de la de la pelvis las caderas para estabilizar esa 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 lesión y dos tres meses más tarde la persona está sin dolor sin necesidad de cirugía entonces si hay un mensaje que me gustaría darle a las personas hoy es que cuando te hablan de cirugía cuando te hablan de medicamentos y te hablan de todos estos tratamientos tan agresivos tú quieres buscar una segunda opinión y tú lo primero que quieres asegurarte es que de verdad esa cirugía va a estar tratando la causa del dolor que usted está sufriendo porque si es por y eso pasa muy común ese dolor baja las piernas ah pues mira tú tienes un bulging disc un bulging disc muchas personas la mayoría alrededor del 50 por ciento de las personas que tienen esta condición de los discos lo tienen y no lo saben no porque porque no tienen dolor y eso te dice a ti que una persona que tiene esa condición puede vivir sin dolor lo que tiene ciertos factores cambiar ciertos factores de alimentación y de estilo de vida que ayudan a que no haya inflamación por eso pero ahora este si te ve un bulging disc y se tiene te duele la pierna se te se te adormece la pierna pues van a decir pues mira pues el discurneado cuando es importante no solamente chequear y evaluar cómo está esta articulación de del sacro con con la con con la pelvis pero también es importante evaluar cómo está la la cadera si hay alguna degeneración o si hay alguna artritis o si hay alguna presión que se le puede estar causando los nervios que salen en esa área entonces este más que nada si usted tiene que me está escuchando dolor hacia la pierna no asuma necesariamente que es por el discos y nada se tiene porque puede ser una variedad al menos dos a tres condiciones adicionales que es importante descartar antes de que usted tome una decisión tan seria como la de que es una cirugía le hago una y le hago una pregunta doctora Esther Pichardo que qué cosas uno debe de analizar antes de pedir una segunda opinión antes de pedir una segunda opinión o por ejemplo que uno debe de tener en cuenta si es necesaria pedir una segunda opinión o en todos los casos se debe pedir una segunda opinión mira a mí me gusta a mí me gusta que las personas cuando vayan porque me pasa mucho Ray que a veces después hasta después de la cirugía yo le pregunto al paciente qué tipo de cirugía le hicieron en la escala y ya pues yo no sé lo primero que tienen que saber qué condición ustedes están teniendo son ustedes mismos o cuando ustedes van una consulta con un especialista especialmente cuando es se trata de cirugía usted quiere ir con papel y lápiz en mano y usted quiere preguntarle doctor en qué fue lo que usted me encontró cuál es mi diagnóstico doctor a su diagnóstico es que usted tiene un disconeado en el 5S1 ok este doctor cuáles son mis otras alternativas a este tratamiento a no nada más puede ser cirugía o puede ser mira usted puede tratar alguna terapia física usted puede tratar de compresión usted puede tratar este no sé tratamiento acupuntura quiropráctico lo que sea que le vaya a decir ok porque usted cree doctor que mi opción es la cirugía ahora este lo va a escribir y ahora doctor explíqueme cómo que conlleva esa cirugía y cómo se llama la cirugía ustedes quieren saber eso porque porque ustedes no saben a mí me si a mí me van a hacer una cirugía yo quiero saber cómo es el procedimiento yo yo quiero a veces a veces le hacen fusión le pegan un yo tengo una paciente que yo le acabo de explicar que ella le le pegaron toda su espina al menos tres segmentos y ella no sabía que eso era lo que le habían hecho y yo le me tocó explicarle yo el procedimiento de la cirugía y esa persona pues se sintió muy triste porque ella no sabía que era exactamente eso ella sabía que era también una cirugía para la discogeniado pero ella no sabía que fue eso entonces ustedes tienen que estar bien claro de cuál es el diagnóstico cuál es el problema que ustedes tienen porque el el doctor cree que la mejor opción es la cirugía y es siempre bueno preguntarle doctor no uno como doctor siempre tiene la responsabilidad de decirle cuáles son las otras opciones que pacientes tienen y ven cuando el paciente viene conmigo yo mira estas son las opciones que tú puedes tener a veces porque le preguntan doctor mire doctor usted cree que con la condición que yo sé yo yo tengo otras opciones puede que usted esté tan grave que el doctor le diga tú tú no tienes ni siquiera la opción de poder hacer terapia física ni tratamiento quirocrático de lo grave que está pero probablemente tú van a decir mira tú puedes considerar hacer algunas terapias físicas o puedes considerar hacer algunos tratamientos quirocrásticos o tú puedes considerar hacer claro y cualquier tipo de terapia porque lo que pasa es que hay no todos los doctores pero muchos doctores siempre tiran para el tratamiento más caro y más cuando cuando uno va de momento a una oficina y ve que que el doctor el la oficina donde tienen allí tienen una máquina de MRI de tienen otra máquina de electrocardiograma y de ya uno sabe que entonces siempre van a tirar por hacerte uno de esos estudios porque esa oficina quien factura también por hacer uno de esos estudios y son carísimos doctora ya si los tres lo sé ahora ahora pero te voy a explicar una cosa sé lo que me estás diciendo pero también te puedo decir que es muy difícil que yo como doctor yo no tengo MRI ni tengo nada de esas cosas en mi oficina pero muy difícil yo como doctor da una opinión clara como lo que tú como paciente necesitas si yo no tengo ciertos estudios ok muy muy común me pasa doctora yo tengo un dolor de espalda que usted cree que puede ser eso bueno puede ser muchísimas cosas yo tengo que hacer muchísimas preguntas de tu historia médico yo tengo que tomar este radiografía si va a la pierna tengo que enviarte a un sitio que te hagan MRI de la espalda para descartar que tengas otras condiciones tengo que hacer una evaluación entonces después que se haga una evaluación completa uno empieza a tachar o a descartar otro diagnóstico y uno puede decir ok pues mire sabe que lo que usted tiene es una combinación de espasmos musculares causado por una espoliosis que tiene en la espalda y está teniendo artritis en el lado derecho está causando presión en los nervios y está pinchando los nervios que van a la pierna derecha ese tipo de 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 contestación son las que a mí me gustan dar y no las podemos dar si no se tienen los resultados y eso pasa con con los doctores a veces los pacientes dicen ay ese doctor me manda a hacer análisis pues mira hoy día muy pocos doctores mandan a sus a sus pacientes a hacer tanto estudio y a veces es bueno porque si ellos están haciendo estudios porque quieren llevar llegar a la verdadera causa y qué tan grave está la condición del paciente para yo poder dar una mejor opinión claro por otra parte también hay un consejo que le podemos dar al paciente y es el siguiente si si usted se hizo recientemente un estudio pues usted debe tener copia de ese estudio para cuando vaya otro médico de otra cosa y le manden a hacer el estudio de nuevo pues ya usted diga no yo tengo resultados de eso reciente claro claro y sabes que que nuestras oficinas lo que nosotros hacemos right nosotros preguntamos si el paciente tú tomó una radiografía un MRI dentro del pasado año nosotros no lo tenemos que repetir a menos que después que la persona se tomó ese estudio tuvo una caída bien fea su trauma hay que volverlo a tomar porque hay que ver cómo usted se atina o esa parte del cuerpo después de ese trauma eso así doctora el número de teléfono donde la gente la pueda contactar cualquier persona que tenga dolores de la espalda que dolores en el cuerpo completo o haya tenido un accidente y quiera chequearse primero y ver qué pudo haber tenido que pudo haber resultado de ese accidente dónde van a llamar claro nuestras oficinas al 4 0 7 2 8 2 36 15 y es bueno que les mencione que yo voy a estar hoy y mañana en la oficina de hunters creek hay muchas personas que me andan buscando y quieren que yo los vea específicamente yo pues sepan que pueden llamar hoy día y hacer su cita para la oficina de hunters creek para hoy y mañana voy a estar allí en en la oficina tratando y viendo presentes nuevos a ustedes que tienen dolores y quieren que yo los vea personalmente pues lo van a poder lograr hoy y mañana en la oficina de hunters creek tú sabes ray que no siempre estoy viendo pacientes porque estoy en muchas responsabilidades pero mañana y hoy estoy estoy de doctora y me lo estoy disfrutando estas últimas semanas he estado en hunters creek me lo estoy disfrutando hemos podido ayudar tantísima gente y muy contenta de lo que estamos viendo y de lo que de la profesión que tengo que es bien bonita que bueno de verdad que la felicitamos la felicitamos y y pues le pedimos a todos ustedes que mire no espere llame al cuatro cero siete dos ocho dos treinta y seis quince cuatro cero siete dos ocho dos treinta y seis quince también como lo acaba de decir la doctora va a estar en la oficina de hunter creek el que quiera ir directamente llame desde ahora y diga oiga qué tiempo tiene la doctor en qué momento me podría atender quiero hacer una consulta ir allí para que para que me verifiquen estos dolores que tengo en el cuerpo y usted o dolores de cabeza o comience todo mire puede ser que lo que usted esté pasando esté relacionado con alguna mala posición que usted ha tenido que le esté causando o dolores en la pierna o dolores en el en la cabeza o sea dolores en el cuello todo este tipo de cosas así que y es cuestión de identificar cuentan con nosotros cuatro cero siete dos ocho dos tres seis quince eso es gracias doctor Ester Pichardo un abrazo saludo será hasta el jueves claro que sí vamos a regresar en breve con más de la terapia de la mañana y el hilo de coser fue borrado en un martel no me saca la quinta tozano pa